Muy, ya empezó a grabar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este coloquio referido a la cosmovisión de algunos derechos y la post-pandemia. Esta es la repetición de, digamos, de un primer intento que se hizo el 31 de julio, con invitación de la Universidad Católica Andrés Bello. Y, bueno, por la gentil iniciativa de la doctora Castillo, la doctora Monagas y el doctor Urbina, lo estamos repitiendo en esta ocasión para dejarlo grabado para, digamos, futuras consultas. Yo, digamos, me han pedido que sirva de moderador. La verdad que yo con muchísimo gusto voy a servir de moderador a esta charla, a esta conversación entre tres personas, tres muy gratas personas del doctorado de la Universidad Católica. Dos de ellas mis compañeras, una de ellas mi profesor. Voy a hacer ahorita una breve presentación de cada uno de ellos y después vamos a tener, digamos, unas exposiciones. Va a comenzar el profesor Urbina haciendo una introducción, después la profesora Castillo con su charla y hace el cierre la profesora Monagas. Procedo a la presentación. El doctor Emilio Urbina es abogado egresado de la Universidad Católica de Táchira, es especialista en Derecho Urbanístico por la Universidad Javeriana, magíster en Ética Social y Desarrollo, tiene un DEA en Deusto sobre obligaciones y contratos, doctorado en Derecho en la misma Universidad de Deusto, es profesor del doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello y es autor de diversas publicaciones. Él va a hacer una conferencia inicial hablando sobre la cosmovisión de algunos derechos y la pospandemia. Seguidamente, la profesora Junín de Castillo, ella es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, de la Casa que Vence la Sombra, especialista en Derecho de Familia por la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela, doctoranda de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor, como dije, de prácticas jurídicas en la Universidad Católica Andrés Bello. Y finalmente, pero no por eso menos importante, la profesora Alicia Monagas, que es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Administrativo por la misma Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración por la Universidad Central de Venezuela, magistra en Estudios Políticos y de Gobierno de la UNIMED y profesor de la UCAB, UCB y UNIMED. Olví de decir que la profesora Castillo va a hablar sobre emergencia humanitaria y aplicación conjunta de los principios de responsabilidad de proteger y de prioridad. Y la profesora Marcionagas va a hablar de como visión del derecho a la energía, perdón, del derecho a la energía solar y la garantía como garantía para la conservación del medio ambiente. Sin más preámbulos, por favor, comience el profesor Emilio Urbina. Si quieren plantear sus preguntas por escrito, al final de las tres exposiciones yo las leeré y cada uno de los ponentes hará su reporte. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos doctorandos y miembros de la comunidad académica que nos acompañan hoy. Bien, como lo introdujo el profesor Kiriakidis, pues vamos hoy a concretar aquella actividad que el 31 de julio no pudimos hacer por razones de que justo a la mitad de mi ponencia perdí la conexión, inclusive hasta con el teléfono. Y bueno, voy a abordar lo que tiene que ver con la introducción a esta nueva cosmovisión de los derechos fundamentales. Pero, de hecho, ayer remití por correo, culminé la segunda entrega de un trabajo y voy a permitirme compartir pantalla, voy a apagar la cámara para efectos de ser mucho más rápidos con esto. Ayer nosotros culminamos y le hice pasar un trabajo que habíamos comenzado en Alemania hace unos años y que ayer aparece la primera publicación que le he denominado La transición del pensamiento jurídico moderno al cuántico. Relucidaciones sobre las bases epistemológicas del nuevo derecho en el cambio hacia el tecnoparadigma transindustrial, el algoritmo como Coinet. Este fue un trabajo que comencé en 2007 porque recuerdo que estaba en Alemania, mi tesis doctoral está relativa a la teoría de la interpretación de los contratos y toda la revisión completa de la jurisprudencia venezolana de 1876. Bueno, resulta que aprobé, estando en Alemania, para tener información sobre todo del tema hermenéutico, me topo con un texto que me llamó la atención, que tenía que ver con los denominados protocolos fractales del futuro. Yo en esa oportunidad dije, bueno, no sé qué significarán los protocolos fractales, ¿ok? Un artículo de Joaquín Slichtenkin, dice, Es una fractal vez, en la revista de matemáticas y temas naturalistas. Pues bueno, hablaba de los protocolos y eso me llamó la atención hasta el punto que comencé a indagar, bueno, ¿cómo es este salto que va a dar la humanidad? Total que ayer envié el trabajo, lo tienen ustedes, me costó, pero tantas páginas, son treinta y tantas páginas, pero, como dicen, trece años para hacerlas, uno de los trabajos más complejos que he tenido que hacer porque elucidar sobre esa transición no es nada fácil. La última vez que nosotros pasamos una transición de esta naturaleza fue en el Renacimiento. Es decir, cuando se concreta del pase de ese derecho de la glosa y la posglosa, que fue la renovación desde el punto de vista de los comentaristas medievales, que de hecho hay un trabajo que se los voy a hacer llegar sobre glosa y posglosa, lo publiqué en la Javeriana en el año 2008, sobre la historia de la glosa y la posglosa, la interpretación en el medioevo. Yo he ido estudiando cada una de las etapas y bueno, estamos ante una situación que ha sido, si se quiere, cambio. Nosotros hablan del cambio, nos dicen que viene una situación, no. El cambio propiamente, y creo que más que un cambio es un reto, que le corresponde al pensamiento jurídico, ojo, como pensamiento, que es cómo abordar este concepto ecuántico, porque si se quiere, el derecho moderno que nosotros hemos aprendido en los últimos 400 años, o sea, acuñado en los últimos 300 años, es un derecho que posee ciertas características. Así que voy a compartir lo otro. Bueno, ¿qué voy a exponer? Mi exposición la voy a dividir en tres bloques. El primer bloque es relativo al contexto de los derechos fundamentales, en el discurso liberal y posliberal. Este es el universo temporal que voy a abordar en 1945-2012, y ustedes dirán por qué, ya explicaré las razones por qué cierro en 2012. Una segunda parte que tiene que ver con el lenguaje de los derechos fundamentales, porque, quiera o no, es un lenguaje, se manifiesta a través de unos lenguajes, y por qué también 45-2012, y finalmente los derechos fundamentales en el desafío de la sociedad transindustrial, es decir, los derechos del algoritmo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo que el algoritmo? Porque resulta que nosotros, hasta ahora, lo que tenemos es la concepción de la sociedad postindustrial, que es el mismo término que acuñó Alain Toghan hace algunos años, esa sociedad postindustrial muere ahorita con la pandemia del COVID-19, es decir, aceleró. De hecho, les voy a comentar, nosotros tenemos grupos de estudio, más que todo, todos son alemanes, amigos, ex profesores míos, en Alemania, y tenemos grupos donde pensamos que, de hecho, esta situación que íbamos a empezar a vivenciar, lo íbamos a ver prácticamente finales del 2030, 2030 y tanto, pero no. Y de hecho, voy a permitirme aquí, aprovechando que ayer les envié, hay varios aspectos que es interesante, que fue lo que ha gatillado, y ya veremos antes de entrar en lo siguiente. Miren, aquí está. Primero, China, este año, China aprueba una ley de seguridad nacional, que les venía diciendo hace unos meses, para el control de Hong Kong. El detalle está en que esa ley, que ahorita quieren aplicarla para la disidencia china, fue creada por inteligencia artificial. Es una de las primeras leyes globales. Imagínense usted, ni siquiera confeccionado el proyecto por un legislador, sino por una computadora. La gran supercomputadora que tiene un nombre en chino, de verdad, no sé. Pero esa computadora, es la que emite la ley. Ahora dirán, bueno, y esa ley, ¿cómo se alimenta? A través de la Big Data. De la Big Data de todos los ciudadanos que introducen. Y ya veremos en la última parte de la conferencia. Otro hito. A partir del mes pasado, Rusia aprobó lo que llaman el uso de la inteligencia artificial para el control del COVID. Hoy se anunció ya lo de la vacuna. Bueno, esa vacuna, el mes pasado, en Moscú, se había estudiado a través de nanotecnología. De hecho, era Yandex, que es la empresa de la Google rusa, la que está financiando junto a algunos sectores de la banca. Existe ya una ley de inteligencia artificial, que es la que, imagínense, ni siquiera es una situación de tipo de salubridad, sino de inteligencia artificial, que me va a establecer, como establecer los nanochips, la nanotecnología. Aquí hay unos datos que en el texto se los mandé, porque, como ustedes verán, casi toda esta información no viene en español. Viene más que todo en alemán. Cuesta, y la poca que hay en español está muy mal traducida, muy mal entendida. Entonces, prefiero irme, que eso es una de las ventajas que te facilita aprender otros idiomas. Mi alemán no es, diríamos, fluido, pero sí lo puedo leer y escribir. Tuve varios años allá, y sigo todavía haciendo ejercicios, como ustedes nos imaginan. Bien. Y en Nueva Zelanda encontré que desde el 2018 había un plan piloto para la redacción de todos los proyectos de ley. Oígase bien, todos los proyectos de ley, desde el año 2018, con un proyecto que, con una plataforma que se llama el Service Innovation Lab, en Nueva Zelanda. De hecho, hay un informe que aparece a finales del 2019 sobre cómo construir las mejores reglas para un gobierno. Hay un informe creado por el ministerio de, en este caso, como decir, la secretaría de la gobernación, lo que es el gobierno central, donde establece, aquí les establezco, algunos principios de cómo una computadora puede elaborar las leyes que después votarán los parlamentos. Hay unos textos que hablan que, bueno, serán las nuevas batallas entre los derechos de autor si las computadoras piden derecho de autor, en fin. Y hay un cuarto hito este año que tiene que ver con el desempolvamiento del libro blanco sobre inteligencia artificial, que fue aprobado hace unos años. Ese libro blanco también en el enlace, en el documento que les he enviado, están en el correo de todos ustedes. Ahí hay un enlace donde en febrero de este año se quiso traer otra vez a colación sobre el plan piloto de justicia a través de inteligencia artificial. O sea, prácticamente un nuevo mundo donde el tema de la robótica, la nanotecnología, en fin. Pero bueno, esos son algunos aspectos que han gatillado y que les voy a decir a ustedes. Tenía yo años tratando de esperar una situación para poder culminar ese trabajo que les mandé de treinta y tantas páginas, tuve que esperarme algunos años. Porque los datos, lo primero me dieron en el 2014, cuando comienzo en 2007, tengo algunos detalles sobre fractales y fractalécticas. fractalécticas. En 2014 me toca trabajar sobre lo que es el pensamiento autorreplicante, que es el de la ciudad, como es mi área urbanística. Y trabajamos lo de la fractaléctica, que es una nueva versión de la dialéctica autorreplicante, que bueno, también la bibliografía casi en alemán. En 2017 me tocó impartir un taller, un seminario sobre posverdad. Creo que recién estaba acuñado el término de la posverdad y me da la tercera pieza del puzzle. Y este año, con lo del coronavirus, con esta situación, prácticamente se consuma. No diríamos que estaría contento, pero sí se consuma un elemento, estos elementos que les estoy comentando, que están en el texto, que por cierto, lo tienen ustedes, vuelvo a repetir, en sus correos, lo remití en el día de ayer, porque voy a publicarlo para, me lo han pedido, ese texto va para Alemania, otro va para Argentina y para la revista de la Universidad Católica del Táchira sobre Ciencia y Tecnología. Bien, eso es lo que yo quería comentar. Ahora, continuamos, fíjense. Primera parte de la ponencia, el contexto de los derechos en el discurso liberal, o sea, cómo lo hemos aprendido nosotros desde 1945 hasta acá. Tenemos que partir del año 45 porque es el año donde se hace universalizable el tema de los derechos fundamentales. Anterior a 1945 era más que todo un enfoque desde el punto de vista ni siquiera liberal, sino un punto de vista individualista, donde solamente la integridad y la propiedad eran los ejes que debían, bueno, obvio, en una sociedad que estaba consolidando un modelo económico como fue el capitalismo, al cual el sistema liberal se consolidó como discurso, si es que es filosófico, no económico, sino filosófico, termina, diríamos, consolida en el año 45 como la plataforma por el cual universalmente se acepta la necesidad de que esta temática es imprescindible so pena de que tu sistema jurídico esté fuera, si se quiere, de los elementos de legitimación. ¿Ok? Eso hasta el año 45, hasta el año 2012, que de hecho en mi trabajo que les mandé ayer les recupero las citas de una obra del presidente y ideólogo del famoso Forum, World Economic Forum, que se celebra en Davos, todos los años, que es el profesor Klaus Schwartz. El profesor Klaus Schwartz publica un libro en el 2016 que se llamaba La Cuarta Revolución Industrial, pero en el año 2012 él expresamente dice que el mundo como hemos conocido con sus derechos, con su sistema económico, tal como está, ya no tiene cabida. Así mismo lo dice él, no tiene cabida el mundo conocido. Es decir, ese mundo que aprendimos en el 45, no estoy hablando, ojo, de un socialista, ni estoy hablando de un conservador, ni estoy hablando de, diríamos, en espacios académicos antiliberales, no, estamos hablando nada menos y nada más que en el foro más importante del liberalismo económico global, que es el foro que se celebra en la ciudad de Davos, Suiza, todos los años. en el año 2012, Schwarz dice hasta aquí llegó esto, así mismo, con esos términos, ¿ok? Ahora bien, eso hay que entenderlo no como liberalismo económico, ojo, cuando estemos hablando de derechos, sino como liberalismo, sino como, en el sentido filosófico, cuando la libertad es un valor y no como un motor instrumental, y eso quiero que quede claro. Ahora, ¿cómo hemos entendido ese discurso de los derechos fundamentales desde el 45 hasta el 2012 cuando deciden hasta aquí llegar? Y de hecho, del 2012 hasta acá se han presentado situaciones donde se discuten, se piensa si nosotros, por eso no sé si ustedes se han fijado, sobre todo la profesora Yumildre y la profesora Alicia, que del 2012 hasta acá hay unas discusiones sobre nuevos tipos de derechos, revisen la literatura, sobre todo la literatura sobre nuevos derechos fundamentales y van a encontrar algo curioso, que la explosión de estos nuevos derechos que van a disertar las profesoras ocurre después de esta fecha. Mire, no ocurre nada en vano en el mundo, todo tiene una relación, todo tiene una conexión y bueno, pues ya las profesoras explicarán mejor. Ahora, ¿cómo hemos entendido esos derechos fundamentales? Ojo, hasta hoy, después del 45, con cuatro grandes garantías para yo poder hablar. Uno, la garantía de la reserva legal, ¿cuál es? Que solo pueden concretarse de forma vinculante los derechos a través de leyes y posteriormente tratados, convenciones, en fin. Esto por aquello del principio de la representación de los parlamentos. Segundo, la garantía judicial para la preservación de esos derechos que es monopolio exclusivo de los tribunales de justicia, en este caso para evitar desviaciones de poder que concultren derechos fundamentales o bien, en el caso de otros particulares, con sistemas de preeminencia, es decir, posiciones de dominio, decidan aplastar también, diríamos, mayorías o minorías, en fin. La garantía política democrática que es obvio, imagínense que vamos a poner a hablar a, a, a quién puedo decir, a Mobutu Cese Seco, que en paz descanse, que fue presidente de Zaire cuando se, ante el anterior, el nombre anterior al Congo africano, y el Mobutu hablando de derechos humanos, pues era como algo, ¿cómo dice? En términos, desde el punto de vista arquitectónico, eso tiene un término bizarro. O hablar hay día mindada, por decirle, sobre derechos humanos, imagínense ustedes, sobre derechos. Entonces, el sistema internacional de los años, desde el 1945, obligaba que existiera una garantía político-democrática, solo un sistema legitimado en cánones políticos-constitucionales, ojo, y aquí yo empleo este término, ustedes saben que yo soy muy cuidadoso con la palabra, y el término canon implica no solamente una norma, sino también paradigma, esquema y sistema de regulación, ¿ok? Por eso, cánones políticos-constitucionales. Estos cánones políticos pueden ser desde una democracia presidencial, como la de los Estados Unidos, o la que se experimenta buena parte de América Latina, como una democracia de corte parlamentario, como las que usted observa en Europa, en el Reino Unido. Por eso se llama un sistema legitimado por cánones políticos, no por una norma ni por una ley, sino sistemas de cánones políticos. Solo ellos pueden debatir sobre derechos fundamentales. Y hay una cuarta garantía, ojo, que pasa muy desapercibida, lo que sucede es que nosotros la damos por hecho porque estamos íncitos en el ecosistema, y es la llamada garantía ilustrada. ¿Cuál es esta garantía ilustrada? Implica que solo bajo determinados lenguajes es que legítimamente puede debatirse sobre derechos fundamentales. Aquí hay una garantía académica para salvaguardar conceptos y categorías. Es decir, yo no puedo hablar de derechos fundamentales porque sí. No, existe una formulación teórica que de hecho el profesor Gregorio Peces Barba Martínez en su obra que ya va seis tomos sobre la historia y el curso de derechos fundamentales, a mi juicio la obra más acabada sobre esta materia que se haya podido escribir en lengua española ya es una obra colectiva, incluso, explica muy bien lo de la garantía ilustrada. Ahora, estas cuatro garantías han construido el tetrálogo del contexto en el cual yo puedo crear derechos nuevos, evolucionar derechos nuevos, modificar derechos, es decir, o abordarlos. Basta que falte uno de ellos y ya yo no pueda hablar de ese mundo en ese mundo que se ha construido desde el año 45. El detalle está que en el 2012, como digo, no es que se acabó y aquí quiero que quede... Las transiciones pueden tomar tiempo. Por ejemplo, miren, yo siempre tomo un ejemplo para principios del siglo XIX, incluso hasta mediados del siglo y más allá, hasta ya finales, miren, había ciertos contextos o ciertos, digamos, escenarios o grupos o sistemas jurídicos donde usted a venir a hablar de derechos humanos o de venir a hablar de constituciones era mal visto, sobre todo en Francia. Todavía estaba el concepto del derecho, diríamos, que venía de esa idea de glosa y posglosa. O sea, por ejemplo, cuando se hablaba de constituciones en el siglo XIX, era aberrari, se lo vuelvo a decir, porque todos estábamos, digamos, embuidos en ese concepto que traía desde la glosa y la posglosa. Incluso la misma codificación civil, fíjense, primero fueron los códigos, después fueron las constituciones, en el término, diríamos, en el civil law. Todavía esa transición tardó y es solamente, ojo, miren, solamente a nivel global hay un consenso en el tema de los derechos fundamentales y constitucionalismo. Es en 1945, después de dos guerras mundiales, después de la devastación del fin del imperio británico y de la consolidación de un modelo democrático. Ahora, ¿qué ocurre aquí en 2012? No es que se acabó, sino que en 2012 hay un punto donde un actor global que es el decisivo, sobre todo en una sociedad después de los años 89, 90, que se hizo totalmente capitalista, donde ya no hay socialismo real, los verdaderos actores que pueden influir en el planeta, no sé, el foro de Sao Paulo, ni el grupo de la ruptura, ni siquiera el ALBA. Quienes deciden son quienes manejan el capital global en términos como arquitecto y en este caso está el World Foreign Economic en Davos, Suiza. ¿Ok? Ahora, no es que se vaya a acabar, sino que estamos en una transición hacia un nuevo mundo que puede tardarse. El detalle es que la velocidad en que está ocurriendo ahora, en dos años, mire, desde 2018 hasta acá, después que incluso se aprobó los derechos para acceso, se llama la Declaración de Toronto, los derechos de acceso en inteligencia artificial para educación remota, se llama así, creado por Amnistía y algunas ONG porque ven ya la necesidad de salvaguardar derechos fundamentales de la persona frente a la máquina. O sea, imagínense ustedes, ayer, no, la semana pasada, el viernes, jueves o viernes, el diario El País dedicó un reportaje entero sobre las decisiones que se han tomado en España porque con este tema de la pandemia se ha, ¿cómo se dice? Se ha empezado a votar personas, despedir. Y bueno, resulta que hay dos decisiones interesantes del Supremo donde dice que yo no puedo sustituir al ser humano. Pero resulta es que en el concepto transindustrial el eje fundamental es la obsolescencia del humano. Imagínense ustedes, así se plantea, la obsolescencia humana. En el otro texto ahí están los informes sobre todo en mucha documentación que no está a la mano. Traté de hacer lo más posible un dossier completo tratando de resumir 36 páginas. Imagínense, estamos hablando más de 15 mil páginas de documentos que tengo y de trabajo e investigaciones. Resumí en 36 y en español para que pudiera ser abordado en nuestras facultades en Venezuela. Bien. ¿Qué ocurre? Ese lenguaje que yo siempre le he dicho, el lenguaje de los derechos fundamentales sobre todo desde el año 45 hasta el 12 y diríamos lo que lo que todavía existe, la plataforma. Porque no es que esta plataforma pierda, no, no es que esto se acabó, no. Así como ustedes vieron que de la glosa y la posglosa nos heredamos lo que se llama la sistemática, porque si no hubiera existido, si no hubieran existido las escuelas de glosadores y posglosadores en la edad media, nosotros los profesores de derecho no existiéramos, porque de hecho la creación de las escuelas de derecho se debe a la glosa y la posglosa, las dos grandes escuelas, porque lo que eran los sabinianos y los proculeanos en el derecho romano eso era más que todo como grupos de discusiones, pero como escuelas jurídicas con libros, con tratados, con doctrina, es apenas en la edad media y cuando hubo el paso de la edad media al renacimiento y del renacimiento a la modernidad, porque el renacimiento es la introducción del derecho moderno, no es que se acabó aquello, sino que no hay nuevos paradigmas que se soportan sobre los viejos paradigmas. Estos nuevos paradigmas que van a surgir con este derecho cuántico que vuelvo a decir está a pasos agigantados. Nosotros en dos años saltamos lo que le tardó al renacimiento siglo y medio, imagínense ustedes, y en el renacimiento en siglo y medio se saltó lo que tardaron cuatro siglos de caída del imperio romano para la transición entre aquel viejo derecho romano de los romanos hasta el derecho medieval, porque nosotros hablamos de derecho romano, sí, pero es que el derecho romano que estudiamos no es el originalmente, como dice Ricardo Restano, no es el que originalmente estudian los romanos. Nosotros, el que hemos aprendido en la universidad, es el derecho romano de la pandectística alemana, la que nos enseñaron los alemanes con criterios, con conceptos, organizaciones, sistemas, eso no funcionó así en Roma, nunca, en Roma era un derecho inconexo, tipo pretoriano, resolvía, con innumerables de citas y normas, incluso con un yus respondentia dicente, pero bueno, el lenguaje de los derechos fundamentales, segunda parte, ¿cómo es ese lenguaje para hablar de los derechos? y van a entender por qué hoy la profesora Jumildre habla del principio del derecho de protección internacional o la profesora Alicia trae la construcción de lo que se llaman los derechos a nuevas energías, el derecho a ciertos aspectos del ambiente. Pues bien, ese lenguaje de los derechos humanos tiene tres condicionantes importantes, porque es que no todo aquel que habla de derechos humanos, porque aquí es donde agarramos el problema de Venezuela. Ustedes vieron que en el cuadro anterior les decía las cuatro legitimidades para poder hablar de derechos fundamentales. Y ustedes dirán, profesor, ¿por qué usted no habla de derechos humanos? Y aquí yo quiero aclarar, mire, el profesor Gregorio Pérez Barba dice que el término de derechos humanos está bien para el resto de los mortales, pero los abogados, los abogados, para evitar utilizar el término preciso, porque si vamos en estricto sentido lingüístico, el verdadero término para hablar de los derechos humanos desde el punto de vista, diríamos, desde el punto de vista jurídico, en léxico estrictamente complejo, sería algo que los administrativistas llamamos derechos públicos subjetivos. Es más, él dice, ese es el término preciso y exacto, pero resulta que usted no puede hablar, dice Pérez Barba, a nivel global, con el término derecho público subjetivo, porque solamente lo van a entender el reducido círculo, y en este caso ni siquiera de los abogados, sino de los abogados expertos en derechos públicos, entonces entendería para los de derechos privados y otras ramas como una terminología sin ningún asidero. Entonces, por eso que él dice que para evitar la polisemia lingüística, porque de derechos humanos se dice que la palabra derechos humanos, derechos naturales, derechos morales, libertades públicas, en fin, por eso que acuña que el mejor término, el más equilibrado, es el de derechos fundamentales, porque evita, es más precisa, menos ambigua, la expresión de derechos humanos, que, como digo, queda muy bien para periodistas, para otra gente, pero entre abogados, es lo lógico, que de hecho la sala constitucional y de manera errónea, califica que los derechos fundamentales, como dijo una sentencia hace algunos años, que los derechos fundamentales son aquellos que están previstos en la constitución y el resto son derechos humanos, lo cual me parece una distinción sin ningún asidero científico, ¿ok? Pero bueno, por eso es que yo hablo de este término de derechos fundamentales. Ahora, hay tres aspectos del lenguaje importante. Uno, es un lenguaje estratégico direccionado, y aquí hay que tener mucho detalle con lo que significa. ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Su planteamiento en tratados y demás documentos normativos siempre ha estado sometido para obligar a todas las naciones a su adopción sin reserva. Esto es una de las características de este sistema desde 1945. No es que no obligara a lo que era la antigua Unión Soviética, a China, no, si vamos a hablar de manera, ay, sí, ¿cómo se llama? de tipo de vida contemplativa, no, no, es un lenguaje estratégico, hermano, yo voy a hablar de derechos fundamentales como Estado porque no estoy abordando sobre el sexo de los ángeles, ni estoy en discusiones bizantinas, ni mucho menos en las sutilezas del distingue frecuentum medieval, no señor, estamos hablando del corazón mismo del sistema de derechos a nivel global, por lo tanto yo tengo que utilizar un lenguaje estratégico y ese lenguaje estratégico me obliga a que si estoy hablando de derechos humanos, por ejemplo, si la profesora Yumilde está hablando sobre estos nuevos derechos del principio de proteger, no es que lo vaya a hablar la profesora Yumilde por su amor a la materia, no, la idea es siempre para tratar de que aquí se cumplan como nuevos derechos, igual con la profesora Alicia, que esa es la gran revolución de los derechos fundamentales, porque no es un lenguaje como ocurría en el medioevo o incluso en la ilustración donde se hablaba o en el siglo XIX sobre si era que por cierto eso fue lo que dio origen al derecho procesal sobre si en Roma existía el concepto de acción o no, imagínense, aquí no podemos hablar si en el mundo existe el concepto de derechos fundamentales, no, existen, y por eso que es lenguaje estratégico direccionado, yo empiezo a hablar este lenguaje de los derechos para obligar a las naciones y ojo, aquí utilizo el término nación, no estado, porque esto tiene que ser convicción que va a estar por encima de cualquier connotación nacional, que este ha sido siempre, cuando usted hablaba de los estados, ahí siempre ha sido que alega China, por ejemplo, o los países árabes, bueno, el estado puede asumirlo, yo como estado chino, estado Bairén, cualquiera de las, cualquiera de las, de estos reinos, sea libertino o no, de, 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 de las penínsulas arábicas, o los persas, los iraníes, pero es un problema de estado, no, yo hablo de nación porque, como dice Habermas, la idea es que yo, este concepto de nación la supere tanto del etnos como del etnos, es decir, tanto de una cosa como, como, como otra, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que tanto el etnos como el etnos, bueno, superado esto, vamos nosotros con los, superado este tema de la nación, tiene, tiene que, el tema de los derechos fundamental, ser discutido por toda la nación, por todas, absolutamente todas, independientemente, porque si yo dejo un problema solamente a los estados, o ya sé bien, solamente a los estados, entonces, cometeríamos el error de que, eh, algunas directivas están, pero eso es de una minoría, eso es de una, no, que es lo que ha ocurrido, por eso es que no nos ponemos de acuerdo, porque hemos querido es trabajar en los estados pero no hemos trabajado en las bases nacionales, y eso ha sido uno de los grandes fallos en ese lenguaje de los derechos fundamentales. Segundo, es un lenguaje con entes de autoridad o verificativos de veracidad, ojo, si es estratégico y además voy a obligar, yo necesito que ese lenguaje tenga una autoridad que verifique ciertos aspectos de veracidad, ¿ok? Esos aspectos de veracidad es el sistema de las Naciones Unidas, por eso es que se ha creado este sistema donde hay grupos de seguimiento, el mundo de la posguerra, fíjense, y la primacía de la persona humana sobre cualquier versión cultural o proyecto histórico. Y tercer aspecto de este lenguaje que es una etnicidad lingüística común. ¿Sí? No sabemos. Nunca es esta dominación sana, es un emigrante legal. Estoy escuchando una, una, una cuestión. Profesor, puede actualizar, profesor, puede actualizar la pantalla, por favor, si es tan amable. ¿Cómo no? Gracias. Claro. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. Gracias, profe. Eso era lo que quería. Voy a apagar la cámara un momento porque fíjense que lo que yo estaba hablando de esos tres lenguajes y la etnicidad común que tiene que ver con, por ejemplo, hay una apuesta que hizo hace algunos años el teólogo Hans Kuhn sobre la llama ética global, la sociedad de los derechos, o sea, la sociedad global de los derechos. Hans Kuhn lo planteó hace ya 18, 20 años esta opción porque, bueno, ha asumido muchos nombres pero es importante, ojo, una eticidad lingüística común, no una eticidad religiosa, por eso yo no hablo de moralidad lingüística común, sino eticidad, es decir, un proyecto que esté por encima de cualquier nación que entienda que existe un sistema internacional que está por encima de los estados y que ya que como los estados son los que pueden incluso violar a las naciones o pueden desconocer a las naciones porque puede ser que un estado esté gobernado por una minoría étnica y decide utilizar todos los mecanismos de lo que es el concepto de estado contra una mayoría como ha ocurrido. Entonces, por eso es que obligan a suscribir a los estados, sí, pero el lenguaje, el error ha sido en la estrategia de utilizar, ¿cómo se llama? Lenguaje que va para los, en vez de convencer a las naciones, hemos tratado de convencer a los estados y ahí es donde se han presentado situaciones como, por ejemplo, bueno, mira, en China, esos son derechos en Occidente, esos son derechos en Occidente, que en algún momento Klaus Schwartz en el 2012 hace alguna mención. Bien, y llegamos a la tercera y última parte de mi ponencia porque solamente quiero, como es un tema que ha sido complejo, yo no, hay que sospechar y aquí yo se los quiero decir a todos ustedes, sospechen de cualquier discurso que dice se acabó lo anterior y ahora una cuestión nueva, no, lo que llamamos nosotros el cero histórico de la ilustración, eso fue uno de los problemas que la ilustración introdujo, que fue lo que llaman la creación del cero, antes de mí no había nada y después de mí y de hecho hay críticas sobre todo en la ilustración jurídica cuando usted revisa a Diderot, todas las opiniones contra, en el concepto de derecho, era contra el derecho romano, pero resulta ser que quienes redactaron todos los capítulos relativos a derechos en la enciclopedia de Diderot eran los mejores romanistas, es más, hay un libro, hay un trabajo que se los voy a recomendar de Luis Rodríguez Enes que se llama El problema del derecho romano en la ilustración y era que él expone ahí perfectamente, es un trabajo del año 92 de la Universidad Complutense, donde él expone expresamente los pormenores del salto del derecho medieval y del concepto romano al modelo ilustratorio y los ilustrados la ilustración introduce un concepto de cero antes de mí y después de mí de hecho el concepto de edad media es creación ilustrada ni siquiera es creación del término entonces buena parte de eso llaman esos lugares que es lo que yo quiero decir que no podemos nosotros hablar de que se acabó lo otro no, lo anterior siempre es una plataforma para lo nuevo en materia jurídica lo que sí hay son transiciones y aquí es lo que yo quiero porque le llamo los desafíos de la sociedad transindustrial y los derechos del algoritmo bien, por dos cosas miren, esta transición del pensamiento crítico lineal que así se llama el pensamiento moderno el que el de es más el discurso jurídico moderno es crítico lineal ¿por qué crítico? porque hay cuestionamientos ¿ok? no es una teología el derecho es una teología aunque sean dogmáticos desde el punto de vista metodológico como ciencia pero el derecho no es una teología no es un catecismo ¿por qué es lineal? porque el pensamiento moderno es tiene un punto de partida un desarrollo y una y una conclusión está basada en un racionalismo de tipo sí logístico pero resulta que nuestro pensamiento que se está imponiendo el cuántico y la etnogénesis lo que es inteligencia artificial fractalidad big data tecnología no es así y ya les voy a decir ¿cómo diferencia usted el pensamiento cuántico del pensamiento crítico lineal moderno? hay cuatro grandes diferencias y este es el reto que tenemos miren que nos toca los abogados yo les digo tengo 13 años y dolores de cabeza me dio el trabajo que les he enviado muchos dolores de cabeza primero primera característica del pensamiento cuántico desaparece todo significado concreto de las palabras para el pensamiento cuántico es imposible entender por ejemplo la palabra democracia sin agregarle un significado de allí que se verifica la aparición en el derecho de nuevos oxímonos como dictadura constitucional la justicia no se somete a esta objección en fin cuando el derecho tiene que apelar a un oxímoron es porque precisamente no sabe el derecho cómo resolver lo que ha parecido esto es un trabalengua ustedes dirán usted sabe que una de las cosas que aprendimos en la modernidad es que si yo hablo de constitución una constitución consensuadamente tiene unas características ¿cierto? ¿qué ocurre? en el pensamiento cuántico estas características concretas de las palabras y las definiciones desaparecen desaparecen ¿y por qué desaparecen? porque el pensamiento cuántico si ustedes revisan qué significa esto el cuánto sobre todo Max Planck es el que en su tesis doctoral descubre que el mundo atómico es decir el que no se ve funciona muy diferente al mundo nuestro al mundo real el mundo moderno está acostumbrado sobre todo el jurídico a las grandes teorías a la teoría por ejemplo la justicia se formula teoría de la justicia el proceso teoría general del proceso los derechos humanos incluso teoría de los derechos fundamentales en el pensamiento cuántico no funciona así funciona de una manera que no desordenada sino lo que explican los físicos como lo que llaman resultados esquemáticos a multinivel esto quiere decir que las palabras y conceptos no solo se representan en el clásico manejo del lenguaje sino que operan niveles no lingüísticos tales como comportamiento simbolismo etcétera por eso por eso apreciados oyentes el algoritmo se transforma en norma jurídica definitoria porque el algoritmo que es es un conjunto de operaciones lógicas que es proceso de programación para que te den unos resultados dependiendo e incluso resultados de tipo autónomo con la inteligencia artificial ¿qué ocurre? en el pensamiento cuántico no es un solo nivel cuando usted por ejemplo en el derecho habla de derecho constitucional como lo hemos aprendido nosotros sabemos derechos constitucionales es derecho constitucional es un solo como es un solo nivel no puede haber multiniveles de derecho constitucional porque sería la contradicción más grande entonces para los procesalistas es uno para el otro no puede ser sino que funciona de una manera pues bueno en el mundo cuántico ese derecho como nosotros hemos concebido no funciona así tercera característica la esquematización no lingüística de los términos y aquí tiene que ver con lenguaje pictográmico por eso es dice que en el futuro el chino el árabe y las escrituras cirílicas esas sociedades que tienen escritura no diríamos no en caracteres unicodos como dice románicos sino pictográmicos van a tener una ventaja sobre occidente para entender la forma de pensar ¿por qué? porque en occidente nosotros para poder diferenciar entre lo valioso y lo no valioso apelamos a un procedimiento que se llama abstracción es decir los occidentales para poder resolver un problema o para poder discernir una idea de preeminencia o otra subordinada apelamos al método de abstracción pues bueno en occidente ellos no apelan a la abstracción sino que lo que llaman la pictórica lingüística les establece a ellos qué es lo valioso y qué es lo superfluo por eso cuando ustedes ven a los niños que empiezan en las escuelas ustedes no ven que ellos hacen los ejercicios en China o en Japón de pintar las letras esa pictografía es su manera de ellos resolver problemas por eso determinados símbolos me dicen una cosa y otro símbolo es otra nosotros como no nos basamos en símbolos sino en ideas a través de un lenguaje no simbólico utilizamos la abstracción entonces en el en la nueva en el pensamiento cuántico hay una esquematización no lingüística de estos términos y finalmente que quizás lo más delicado para nosotros los abogados es que la famosa presencia de porcentaje de probabilidad de que dicha esquematización multinivel sea así que es un proceso propio de los algoritmos por ejemplo acá entramos en el mundo de los algoritmos por ejemplo el pensamiento cuántico introduce lo que se denomina el balance de probabilidad de ocurrir o no así se llama chain and balance pero no el que aprendimos de contrapeso sino el balance de probabilidad de ocurrir por ejemplo supongamos que definamos el concepto de policía como ausencia de estado de derecho ese es el concepto clásico que tenemos desde el siglo XIX de polizeistat como le llaman en alemán que el término es acuñado en alemania de polizeistat a rechtstaj el rechtstaj me dice que como es el estado de policía me dice que es la ausencia de todo estado de derecho en el pensar cuántico ya no es así sino sería lo siguiente cuánta probabilidad tiene esta definición de que en efecto la palabra ausencia sea ausencia y en efecto la palabra estado de derecho sea estado de derecho por eso ustedes se han visto yo no sé si se han fijado apreciados colegas cuando revisan la 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 twitter y eso que dice es tendencia es no sé qué es tendencia en este momento ok es tendencia es lo otro es lo bueno resulta ser que lo que la gente cree que es tendencia muy ay sí que bien y tuitea como es numeral no sé qué broma póngale miren cuando eso ocurre estamos alimentando la big data estamos alimentando la big data entonces al alimentar la big data nosotros no sabemos cómo están manejándose los algoritmos y a la hora de la verdad llega un momento donde se toman decisiones como lo de la inteligencia artificial en China mira esa ley que fue aprobada para controlar Hong Kong esa ley fue creada por inteligencia artificial y ¿sabes qué dice el gobierno chino? pero es que nosotros no interferimos eso fue la inteligencia ahora ¿quién alimenta esa inteligencia artificial de la data de la gente que tuitea de la gente que establece a través de lo que llaman el mercado negro de la data llega un momento donde yo por eso les digo a mis alumnos no se pongan a jugar ni a seguir esto de numeral ¿por qué? porque resulta que tarde o temprano termino yo por estarme burlando de algo termino yo alimentando una data y la inteligencia artificial como lo único que no tiene la inteligencia artificial frente a la chispa humana de la razón tiene que ver con lo que se llama el riesgo moral o sea no existe riesgo moral en la inteligencia artificial pero del resto es tan igual como nosotros incluso mucho más rápido mucho más poderoso en fin por eso se establece la inteligencia artificial establecerá el porcentaje de probabilidad de que ocurra o no cada uno de los componentes lingüísticos y no lingüísticos de lo que define estado de policía ok bueno yo con esto quería plantearlo en estos términos por eso les digo es una situación interesante de verdad no es que quiero que entiendan no es que estamos ante el fin del mundo pero sí el fin de un modelo de mundo que hemos aprendido ese fin de modelo de mundo pues nos obliga a replantear y por eso estos nuevos derechos como los que se van a hablar mis compañeras a continuación pues este es por eso que se habla de estos derechos en otra oportunidad esto hubiera sido imposible sobre todo violar la sacrosanta soberanía o violar el sacrosanto en el caso de las nuevas el derecho a la nueva energía violar el sacrosanto espacio de la protección económica entonces bueno con esto quería concluir esta exposición agradecido y bueno con respecto a las preguntas Jorge le devuelvo usted como moderador Muchísimas gracias profesor por su interesante introducción que más que una introducción es un marco general a esta conversación y para no quitarle más tiempo la profesora Castillo va ahorita a compartir con nosotros sus reflexiones no sé si tiene profesora tiene usted este la cámara tiene la cámara apagada aquí estoy bienvenida al espacio gracias si es tan gentil usted profesor y me apoya con la presentación se los haré agradecer ok y agradecer enormemente al profesor por la introducción tan detallada que hizo a propósito de todo el tema agradecer por la extraordinaria introducción que hace porque contextualiza definitivamente de manera de manera muy detallada todo el panorama geopolítico que actualmente nos sirve de escenario para la propuesta de los temas de investigación que tanto mi compañera Alicia como yo haremos si Jorge me ayuda con la pantalla para iniciar ya déjame que estoy buscando la presentación ya la pongo ok ok en todo caso entonces digamos un poco para ponerlo un poco sobre el tema nosotros hablaremos sobre la importancia que habría de revistir la aplicación conjunta del principio de responsabilidad de proteger y el principio de la prioridad absoluta en un ambiente de extrema complejidad por la crisis humanitaria que se vive en muchos países entre esos países se encuentra por supuesto nuestro si bien de un lado la historia contemporánea por ejemplo podemos señalar que la conocida teoría de la responsabilidad de proteger que también es usualmente identificada por sus siglas RDP ha ido evolucionando la permisa normativa política que se invoca actualmente para requerir la intervención por parte del Consejo de Seguridad en el territorio de aquellos estados considerados como estados intersecuentes siendo además bajo dicho concepto la actuación de aquellos estados que acepten el encargo del Consejo de Seguridad para intentar restaurar la paz y seguridad internacional por el otro lado de la historia que tenemos el pretendo y el pacto que a lo largo de estas últimas décadas ha tenido la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño convención esta que tiene la característica que la coloca en una situación o en un sitio de honor si se quiere en el ámbito de las Naciones Unidas por cuanto goza de la aceptación y la ratificación por más de 190 países cosa que no ha sido usual en muchas de las otras comisiones y convenios que se han sobre todo votación han sido aprobados en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas esta convención por supuesto por una de sus caras representa un verdadero salto cuántico a nivel jurídico institucional en materia de derechos de antías de y para los niños y adolescentes porque además ha generado en este contexto de implementación de la doctrina que plantea una graficación por las profundas pero no poco perceptibles mutaciones que se han observado en el paradigma que había privado hasta su entrada en ejerza muchísimas gracias profesor y es que a lo largo de la historia la doctrina de la situación irregular había condicionado y aún sigue haciéndolo porque se trata de un fenómeno sociológico que no jurídico necesariamente con esto queremos significar que el hecho de que se haya aceptado de que exista esta doctrina no implica que las sociedades hicieron un receteo de su concepción de la infancia y de una vez adoptaron ya y aplican esa visión de protección sino que pues se trata de un proceso de adecuación sobre todo a nivel de conciencia a nivel de interpretación de lo que significa el ser un niño niña y adolescente y por ello lleva más que tiempo lleva tiempo adecuarse a ello entonces esto genera por supuesto grandes frustraciones y por supuesto también genera en lo que respecta a la población infantil que siempre es la más vulnerada y desasistida una situación de franca debilidad toda vez que no se le atiene las condiciones en que habría de hacerse precisamente con la convención vino por supuesto aparejada la obligación de los estados a garantizar la efectividad prioritaria de los derechos que están consagrados en el o lo que es lo mismo cumplir con el principio que comentamos al inicio de la prioridad absoluta y que luego ahorita veremos con detalle en qué consiste en el marco de esta obligación estatal de la aplicación de la prioridad absoluta no si por favor Jorge si volvemos a la segunda se plantea la aplicación conjunto del principio de responsabilidad de proteger en el marco de la crisis humanitaria Jorge si volvemos a la a la segunda lámina que nos habla de las crisis no al inicio al inicio al inicio ajá bueno bueno todo lo que es en vivo es así así que respiremos fondo y huyamos lo que queremos es lámina donde parece definida lo que es una emergencia humanitaria un tanto para que nuestros compañeros puedan pues apreciar cuál es la definición con la cual se le concibe en el cero de las naciones humanas a c a ver si lo puedo compartir ok 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 Lo que da lugar a que nosotros planteemos la eventual posibilidad de la aplicación conjunta de estos principios es porque han existido y aún ahora siguen existiendo situaciones dramáticas y de significativa gravedad que ponen en manifiesto la necesidad de la intervención por parte de las naciones que conforman la Unión de Naciones Unidas, valga la renuncia. Como ejemplos históricos podemos nosotros citar, por ejemplo, el genocidio de aproximadamente 800.000 personas en menos de tres meses que ocurrió en Ruanda, el secuestro, violación, esclavitud y asesinato de niñas de escuelas en Nigeria, especialmente en el año 2014, los niños heridos o muertos en curso de levantamiento en Libia y luego los que resultaron víctimas de los bombardeos de la ONU verificando la muerte de 7.000 niños en Siria, aunque la cifra negra se señala que puede alcanzar hasta los 20.000 más recientemente, por supuesto, tenemos la situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, nuestro territorio, por la delicada situación económica, política y social, que ha dado vía, por supuesto, un éxodo masivo y de manera significativa, marcada por la irregularidad, es decir, por el desorden de miles de venezolanos hacia los países vecinos. En este contexto, huyendo la alambre, la inseguridad, las enfermedades endémicas que han resurgido. Esta precariedad absoluta en la prestación de los servicios públicos más básicos, que han dado, por supuesto, también a reclamos por parte de la colectividad y, por consiguiente, la represión policial y la persecución política. Todos estos ejemplos son solo diferentes caras de una misma moneda lanzada a la sala. Nos permite un tanto apreciar la difícil situación que se puede estar presentando en determinados territorios y muchas de estas situaciones, por supuesto, son ocasionadas por los gobiernos de dichos países. Que se plantea ante el escenario de la responsabilidad de proteger, la teoría, que los estados que incurren en estas acciones puedan ser objeto de una intervención por parte de diferentes naciones que asuman el compromiso de hacerlo, una vez planteada esta posibilidad en el seno de las Naciones Unidas, en la Asamblea. Nosotros lo que apostamos es a la posibilidad... Exacto. Muchas gracias, Jorge. Aquí tenemos, entonces, a la posibilidad de SIA, para culminar esa idea, de la aplicación de dicho principio de responsabilidad de protegerse a los conjuntos con el principio de la prioridad absoluta de atención a niños, niñas y adolescentes. Ahora veamos, entonces, cuáles son en el seno de OCHA, que es la, digamos, el organismo de Naciones Unidas que se encarga de organizar, vale la redundancia, o de reunir, de coordinar, sería la palabra exacta, a las diferentes agencias en el ámbito de derechos de protección a los derechos humanos. Tenemos, entonces, que por emergencia humanitaria se concibe, o se entiende, una crisis humanitaria en un país, región o sociedad, es decir, que no necesariamente se da solo en un país, se puede dar en una región también, o se puede dar en una sociedad específica, donde hay un colapso total o considerable de la autoridad resultante de un conflicto interno o externo, y que requiere una respuesta internacional que va más allá del mandato o la capacidad de cualquier persona o agencia, y o programa en el curso de las Naciones Unidas en el país. O sea, que no es suficiente con la presencia de una o varias agencias de Naciones Unidas para dar una respuesta efectiva a una situación de emergencia humanitaria. Tanto más cuando es compleja como acusa el caso venezolano, ¿no? ¿Cuáles son las características que revista una emergencia humanitaria? Pues tenemos, en primer lugar, la violencia extensa y la pérdida de vidas, el desplazamiento que ocurre de manera masiva de personas, el daño generalizado a las sociedades y economías, la necesidad de asistencia humanitaria multifacética a gran escala, el impedimento o la prevención de la asistencia humanitaria por limitaciones políticas o militares, es decir, cuando no se permite el acceso de las agencias o bien a todo el territorio o a sectores del territorio o a regiones del territorio o a determinadas poblaciones cuando se impide la prestación de la debida asistencia o la entrega de insumos que son de vital importancia para la debida atención de sectores o de poblaciones en específico y los riesgos de seguridad significativos para los trabajadores de ayuno humanitario en algunas áreas. Estas cuatro características son las básicas que tenemos que tomar en consideración para considerar que estamos en presencia de una emergencia humanitaria compleja. Gracias Jorge, si pasamos a la próxima. Luego también entonces tenemos en este contexto que por responsabilidad de proteger, aunque lo he expresado de una manera bastante general, gracias Jorge, muy gentil, debemos entender por el mismo la idea de que los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos de las catástrofes que pueden evitarse, de los asesinatos masivos, las violaciones sistemáticas y de la inanición, pero que si no quieren o no pueden hacerlo, esa responsabilidad debe ser asumida por la comunidad de Estados. En virtud de que si no se hiciere, estaríamos en presencia entonces de una violación más gravosa de los derechos humanos de colectivos en virtud de la total y absoluta desidia por parte de la comunidad internacional. Y como la comunidad internacional, en principio, formalmente hablando, no se puede hacer de la vista gorda ante una situación de esa naturaleza, entonces podemos hablar de la importancia de la aplicación de este principio. ¿Cuál es nuestra propuesta a nivel académico con esta investigación? Que se utilice también como soporte la prioridad, el principio de prioridad absoluta, que nos señala que en la Convención sobre los Derechos del Niño, su artículo 4 específicamente, que los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. Si recordamos lo que decía yo al inicio, que esta es la convención que ocupa un sitial de honor dentro de las Naciones Unidas, habida cuenta de que ha sido suscrita y ratificada por más de 190 países, pues entonces podemos entender la importancia que a su vez implica el que pueda ser utilizada como apoyo o como elemento que catapulte el ejercicio de aplicar la responsabilidad de proteger el principio, la responsabilidad de proteger el país. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan y cuando sea necesario, dentro del marco de la Código Internacional. Si vamos a la tercera lámina, ¿verdad? Gracias, Jorge. Allí podemos apreciar cuál es la regulación muy gentil. La regulación que en específico le da nuestra legislación venezolana a este principio de prioridad absoluta. El artículo 78 señala, el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta protección integral para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños y niñas y adolescentes. Y el artículo 7 de la LOMNA señala, el Estado, la familia y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que existe un compromiso de las naciones que conforman Naciones Unidas, ¿verdad? Y tenemos también, entonces, otro compromiso, un compromiso primario de responsabilidad de protección de aquellos casos en los cuales las naciones o territorios o sectores o regiones se ven afectados por violaciones a sus derechos humanos fundamentales, con ocasión a determinadas circunstancias, incluso propiciadas por Estados, por determinados Estados o gobiernos. Y tenemos, entonces, un principio que nos dice que cuando se trata de niños y niñas y adolescentes no podría haber consideración alguna distinta a la cual tendría que priorizarse, sino que, a la cual habría que priorizar, sino precisamente el hecho de que debe protegerse a niños y niñas y adolescentes en un primer momento, ¿no? Y siempre a ellos antes que a cualquier otra persona. Si pasamos a la otra lámina, gracias, vemos cuáles son las características que reviste este principio de la prioridad absoluta. En primer lugar, hace referencia a la atención, a la preferencia y atención de los niños y niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. Luego, la asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes y las políticas y programas de protección integral de niños y niñas y adolescentes. Este literal nos permite a nosotros tener conciencia clara de que no podría darse, en modo alguno, una discrepancia cuando se trata de garantizar atención médica inmediata a niños, niñas y adolescentes que lo requieren y la posibilidad de adquirir, por ejemplo, armamento bélico o cualquier otro insumo que no tuviera que ver, por ejemplo, con garantizar la atención médica inmediata o la alimentación de un sector o de sectores infantil o juveniles que se vienen afectados de manera flagrante en esos derechos fundamentales. Luego, tenemos la precedencia de los niños y niñas y adolescentes en el acceso a la atención a los servicios públicos. No tendría que pensarse, entonces, ni siquiera tendríamos que estar considerando la gravedad de la situación venezolana, por ejemplo, que se pasea por la solicitud incluso de medir cautelares a las instancias internacionales de protección a los derechos humanos, porque nos está dando la atención preferente, privilegiada e inmediata a la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y, por último, tenemos el tema de la primacía de los niños y niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia. Como decíamos al principio, la situación venezolana en el aspecto claro de la migración se ha caracterizado por su desorganización, por su irregularidad, por su... Por la marginalidad, cuando hablo de la marginalidad, hablo de las condiciones precarias en las cuales la misma se ha llevado a efecto. Hablo de irregularidad porque no ha sido una migración que obedezca, por supuesto, a la premeditación, a la planificación, al deseo de trasladarse siguiendo ciertos y determinados pasos. No necesarios para hacerlo, sino para hacerlo de manera beneficiosa para quienes así actúan, sino que se ha hecho de forma irregular porque en su mayoría, y sobre todo en el caso de niños y niñas y adolescentes, notamos una terrible afectación a sus derechos fundamentales porque han salido con sus padres en el mejor de los supuestos sin tan siquiera gozar de la documentación que la legislación patria, o la legislación del país de tránsito, o la legislación del país de destino, exigen para ello. Tampoco se han seguido los canales regulares para ese traslado. Contamos entonces con muchos coterráneos que han salido y han cruzado las fronteras venezolanas y, por supuesto, han hecho el tránsito o han llegado a un país de destino sin hacerlo con el cumplimiento de los parámetros legales que dichos países exigieron. Si pasamos a la última, como importante, una declaración que recientemente se hizo en el seno de las Naciones Unidas, muy específicamente el 4 de mosto, y la hicieron los presidentes de todos los organismos que han sido creados en tratados internacionales que protegen derechos humanos. Estos presidentes han hecho un llamado específico a los estados recordándoles que tienen la obligación legal de financiar los órganos de tratados, que su negativa a hacerlo por completo es aún más indignante en medio de la pandemia de COVID-19, que ha provocado una amplia gama de violaciones de derechos humanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que ha preocupado a estas personas que se pregunieron del 27 al 30 de julio en Ginebra? Que no cuenta las Naciones Unidas ahorita con los recursos económicos y las garantías disponibles para que las reuniones y los traslados de estos organismos, de estas personas o los miembros de estos organismos, de estos comités de seguimiento a los tratados de convenios de derechos humanos, se puedan realizar de manera sistemática. Si esto no se realiza de la manera como está prevista en cada uno de los convenios, por ejemplo, el convenio que tiene que ver con el tema de la erradicación de la tortura, con el convenio que tiene que ver precisamente con la Convención sobre los Derechos del Niño, si no se garantiza, entonces no hay la posibilidad cierta de hacerle el seguimiento, el cumplimiento por parte de los estados de los compromisos asumidos al firmar y ratificar estos tratados. Si pasamos entonces a la última de nuestras láminas, gracias Jorge. Nosotros queremos cerrar haciéndonos estas dos preguntas, y tomando ahora sí con mayor detalle en cuenta las palabras que sirvieron de escenario introductorio a nuestra exposición y que fueron referidas por el profesor Rubina. Y es cuál es el futuro de las soberanías en la post-pandemia. Es decir, si nosotros estamos planteando la posibilidad real de la aplicación del principio de responsabilidad de proteger, pero no de manera individual o autónoma, sino en conjunto con otro principio que realice significativa importancia como es el de la prioridad absoluta, ¿cuál será el efecto que podrá tomarse en consideración para dicha aplicabilidad en función de el fin que tendrán las soberanías de los estados luego de esta pandemia? Y por supuesto, no tendríamos nosotros que dejar de lado un elemento de singular interés que discutíamos incluso en las reuniones previas a la realización de este espacio informativo. Y es que la post-pandemia la tenemos que tomar en cuenta no solo como una post-pandemia general, sino segmentada en post-pandemia inicial, post-pandemia intermedia, post-pandemia final o terminal. ¿Por qué? Porque hay diferentes situaciones que han de presentarse a nivel internacional que nos hacen repensar el escenario geopolítico y económico mundial a la luz de lo que pueda suceder. Por ejemplo, lo que suceda en noviembre 3 con las elecciones en los Estados Unidos nos hace pensar cuál será entonces el nuevo panorama que asumirá el ajedrez internacional, el ajedrez político-económico de poder a nivel internacional y cómo eso influirá por supuesto en la visión que tengan las diferentes naciones que conforman la Organización de las Naciones Unidas y cuál relevancia se le dará inclusive a ese tema de las soberanías si, como decía el profesor Urbina, el manejo de la información algorítmica va aportándole a quien se haga acreedor de la supremacía económica que no sabemos si va a ser China, que muchos aseguran que puede que estemos a días a tan solo a que China haga una declaratoria de supremacía económica por encima por supuesto de lo que hasta ahora conocíamos o estaba haciendo Estados Unidos a vida cuenta de lo que le ha resultado provechoso a esta nación todo este proceso pospandémico y también nosotros nos preguntamos qué efectos tendrá la creciente ideología globalizante que en modo alguno puede confundirse con la globalización sino con esta ideología que pretende plantearnos un mundo un escenario mundial donde nos encontramos ya desprovistos de límites territoriales donde quizás no estemos hablando ya de países sino de regiones donde la propuesta es que un solo gobierno mundial sería casi dicho donde la asunción de decisiones de política estratégica económica por supuesto también social correspondería ya no a los gobiernos de esta localidad sino a un gobierno que veremos nosotros en Puerta lo iremos conociendo poco a poco en la medida en que los velos de esta como decía hace un ratito pospandemia inicial pospandemia intermedia y pospandemia final se vaya agradeciendo muchísimas gracias muchísimas gracias profesora Castillo bueno y ahora sin más demora sigue en esta conversación la profesora Monagas que puede poner ahorita su su cámara bienvenida gracias y es suyo el espacio así es ya voy a compartir pantalla que bueno la están viendo ¿verdad? ¿la ven? ¿sí? ¿sí la ven? ¿están viendo la cámara? ¿están viendo la pantalla? ¿tienen la presentación? ¿me dicen? ¿Jorge? ¿Jorge? ¿aló? yo no la estoy viendo ¿sí? pero pero no 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 se ve todavía no se ve no se ve ok lo que se ve ahora ahora hay que ahora sí ahora sí ahora sí ok ahora sí chévere bueno de verdad que me siento muy emocionada por repetir esta experiencia con un grupo muy selecto de buenos amigos que nos están acompañando el día de hoy pues la intervención del profesor Emilio como siempre muy esclarecedora 2012 imagínense y este y esto pues vino a acelerar los procesos y entonces a mí me toca justamente abordar un tema que para nosotros prácticamente era tabú por la misma razón de que nosotros siempre hemos sido un país petrolero y resulta ser que esta nueva circunstancia nos está sin duda o por lo menos yo estoy procurando que nos lleve a este camino por eso mi presentación la he denominado la cosmovisión del derecho a la energía solar como garantía para la conservación del medio ambiente en Venezuela como en aquella oportunidad lo hice saber yo digo si nosotros aquí en Venezuela nos vamos a preocupar finalmente por hacer algo en este contexto en este contexto porque somos un mundo planeta y estamos en una sociedad global en días pasados yo tuve una intervención donde estábamos hablando la biodiversidad y Venezuela ocupa el lugar número 17 en el mundo sin embargo también nos tenemos que preocupar por esta circunstancia que está pasando al sur que ya puede agarrar tildes hacia un problema internacional porque este problema se está llevando hacia Brasil y por supuesto a Colombia que son nuestros vecinos no hay duda de que el gobierno usurpador está utilizando este mecanismo como sostén para sacar de algún modo sus recursos y sin embargo nosotros no hemos podido impedir esto estamos ocurriendo matanzas hay migraciones de los indígenas es decir nosotros tenemos que ocuparnos también de esto porque tiene que ver con lo que el mundo nos está reclamando que es preservar el planeta y preservar el planeta sin duda tiene que ver con la biodiversidad entonces tenemos una tragedia instalada al sur del país que sin duda nos tiene que alarmar esta fotografía la puse me impacta sobremanera porque yo no consigo que nosotros como sociedad no podamos decir que nos podemos o mínimamente pensar que nos podemos acostumbrar a esta realidad y acostumbrar a esta realidad es justamente no salir de la zona del confort que de alguna u otra manera nos invite a cambiar el pensamiento tal cual como nos nos señalaba y nos indicaba nuestro profesor Emilio al principio de esta sesión ¿por qué? porque tampoco nos podemos acostumbrar a no tener agua y resulta ser que nosotros gran parte de la población vive sin tener agua es más hay estudios que indican que hay muchos países que muy pronto se van a quedar sin agua y entonces no nos podemos acostumbrar ni tampoco nos podemos esperar a vivir en la película del Mad Max donde tenemos que luchar generar guerras para poder tener el preciado líquido que es el agua con lo cual tampoco nos podemos acostumbrar obviamente vivir sin energía eléctrica ese es otro punto en el cual si bien nosotros veníamos viviendo o padeciendo o lo seguimos padeciendo porque todo el mundo sabe que por ejemplo en el estado Zulia es el país más oscuro de Venezuela cuando en su oportunidad era el país donde decía que había pingüinos porque era el más frío del país sin embargo es la zona y de la región más afectada por la falta de energía eléctrica con lo cual tampoco nos podemos acostumbrar y mucho menos pensar y mantenernos en la zona de confort y esto es lo que nos tiene que hacer cambiar el pensamiento por eso que estoy estudiando este derecho en la energía solar como una oportunidad precisamente para preservar el medio ambiente en Venezuela obviamente si el profesor hablaba del 2012 y que era estratégico bueno en esa estrategia se montó la ONU y particularmente este todo todo lo que fue las negociaciones del cambio climático que arrancaron en Kioto y que finalmente cumplieron su misión cuando se firma en diciembre de 2015 la cumbre del cambio climático acá los países se comprometieron a ceder un conjunto de obligaciones con el único objetivo de descarbonizar el planeta y por ende eso pasa sin duda por procurar que se alce la energía renovable en cuanto a sus usos en el 2015 esto fue digamos un hito que sin duda generó una gran emoción para aquellos que vienen trabajando el tema desde los años 60 porque resulta ser que el derecho ecológico o estos grupos ambientalistas se vienen reuniendo desde siempre porque de alguna u otra manera sabían o por lo menos este presumían que el planeta estaba sufriendo y sin duda el planeta y el ser humano pues han sido muy empático en cuanto a todo lo que es sigo un momentito que creo que tengo que compartir otra vez la pantalla un segundo ajá están viendo la la presentación ¿verdad? sí ¿verdad? ¿están viendo la presentación? sí listo ahí está perfecto perfecto ok entonces estos fueron los compromisos que 2015 generaron en el 2000 con el COP21 y actualmente vamos por el COP26 con lo cual el interés de la ONU y todo el grupo del cambio climático sigue presionando ¿y qué pasó? un segundito ¿qué pasó aquí? miren lo que pasó en el mundo mientras que nosotros estábamos esperando que nos adecuaran la central hidroeléctrica de Simón Bolívar en Marruecos hay una planta solar en Mojave la primera proveedora de energía limpia solar en el estado de California se instaló en Berlín también ocurrió lo mismo y casualmente acabo de tener información que Chile está a punto de arrancar el complejo solar más grande de Sudamérica en donde se va a concentrar la primera planta de concentración solar esa foto la acabo de actualizar fue tomada hace dos días y ya en Chile andan celebrando porque se están sumando al uso de la energía solar sigo entonces como son imágenes las imágenes impactan y todo esto viene ocurriendo desde el 2015 Venezuela perdón se me olvidó recalcarles que Venezuela forma parte del acuerdo del cambio climático pero nosotros no sabemos cuáles fueron los pactos o cuáles fueron las obligaciones que se negociaron allí y de qué nos ocupamos sin embargo lo que sí todo el mundo sabe es que PDVSA está pues matando la biodiversidad del parque de Morrocoy producto de los derrames que están ocurriendo en el palito y lamentablemente no sabemos nada y este gobierno pues sigue dañando el medio ambiente entonces nos tenemos que ocupar y eso es lo que yo estoy haciendo con mi propuesta porque sin duda si Venezuela es la número 17 en biodiversidad es la primera generadora de petróleo en el mundo por encima de Arabia Saudita pero sin embargo podemos considerar que Venezuela por su ubicación es una potencia tanto en aire como en sol eso es lo que ocurre en Venezuela pero ¿qué es lo que está ocurriendo? nosotros seguimos ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo porque por un lado Dinamarca se una con Inglaterra para unir y hacer un puente eléctrico a través de un cable marino para transmitir energía sustentable energía verde solar y por el otro lado en Latinoamérica se están reuniendo las sociedades y los grupos los grupos conservacionistas ¿para qué? para sostener lo que es una realidad es que este esto está ocurriendo es decir mientras que el mundo Repsol 23 de julio 2020 está invirtiendo en Chile y abajo Europa sigue estableciendo grandes beneficios por reducir el CO2 y el COVID vino a cambiar estos juegos en el tema de las energías renovables hasta el punto que hoy pude enterarme que Vipi está migrando al uso de las energías renovables manteniendo todo su tema petrolero pero sí yendo a este negocio creo que es la oportunidad porque ciertamente el virus vino a unirnos como globo porque aquí ya todo el mundo sabe lo que significa padecer de esta enfermedad y lo que eso de lo que esta pandemia ha generado es decir en México saben lo que es estar confinados como nosotros también lo que en México no sabían era lo que estaba ocurriendo por ejemplo en el arco minero ¿ok? como ellos tienen su tragedia por un tren que están haciendo lo que lo llaman el tren maya es decir por primera vez hubo algo que la sociedad global entendió que solidariamente tenemos que responder y dar soluciones Venezuela no puede quedarse atrás y esa es la razón por la cual me mueve el estudio de la cosmovisión del derecho a la energía solar ¿por qué? bueno porque al final estoy pensando en el progreso estoy pensando en una circunstancia humana que nos va a hacer mejores personas mejores ciudadanos del mundo ¿por qué? porque justamente tal cual como lo dijo la corte interamericana de derechos humanos en una opinión de marzo del 2017 es la primera vez que este derecho es analizado como un derecho humano como un derecho fundamental colectivo porque afecta al mundo e individual porque está posido con o está digamos vinculado con el derecho a la vida y a la salud es decir es la primera vez desde o sea fíjense 2012 2015 2017 vino la pandemia y creo que esta es la oportunidad para sin duda pensar que esto es un derecho fundamental y que tenemos que manejarlo desde la academia con propuestas porque al fin y al cabo Venezuela siendo como está viviendo en su tragedia instalada la tragedia creo que tenemos una oportunidad de construir otra industria distinta a PDVSA distinta al petróleo que sin duda puede ayudarnos mucho a recibir recursos internacionales porque yo creo que al final esto lo podemos resolver así entonces mi propuesta va siempre en pensar que la globalización es honestidad es solidaridad pero para eso tenemos que progresar el COVID nos ayudó desde mi punto de vista a reaccionar a un tema a un pensamiento que no estábamos manejando y que no se maneja desde la época de Gómez imagínense nosotros nuestra vida giraba alrededor del petróleo del gas ok y del fuel ahora yo apuesto precisamente en este momento en donde Europa y grandes empresas se juntan para generar energía limpia porque al fin y al cabo el planeta lo va a agradecer y allí me conecto con lo que es no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo y mucho menos que la sociedad avance al ritmo de nuestros propios sentimientos o pensamientos por lo que se quiere cambiar a la sociedad primero tenemos que cambiar la forma de pensar y es allí donde yo abordo mi tesis y mi estudio es decir tenemos que cambiar de pensar y yo creo que el pensamiento cuántico es el que se va a imponer de ahora en adelante ¿por qué? porque todos vamos a tener un futuro y tenemos que cumplir una misión y yo creo que esta es la oportunidad para hacerlo y con eso yo termino mi intervención muchas gracias Jorge y con esto te paso el testigo muchísimas gracias a la profesora Monagas a la profesora Castillo y al profesor Urbira ahora yo creo si les parece bien que vayamos directamente a las preguntas y vamos a hacerlas digamos en el mismo orden de las exposiciones y comenzamos por las preguntas al profesor Urbina aquí ahí digamos en el chat hay una hay una tría de preguntas de del profesor Luis Melo para el profesor Urbina las voy a las voy a leer todas y sí las voy a leer todas y el profesor Urbina las va respondiendo en el orden que le parezca más apropiado este comienzo dice el profesor Luis Emilio Melo doctor Urbina intrínseco interesantísima la exposición en una obra del filósofo William Barrett denominada la ilusión de la técnica sostiene que la tecnología es un destino del ser humano afirma sin mal no recuerdo que el hecho de la ciencia tecnología por lo masivo y por su peso se coloca delante de los conceptos más ideales de las instituciones liberales y de la cultura eso más que una pregunta es un comentario luego luego continúa doctor Urbina ¿cómo modifica el pensamiento cuántico las nociones de significante y significado? ¿cómo va a elaborar el ser humano el concepto o idea que representa el signo? y finalmente doctor Urbina entiendo bien la pregunta y finalmente la pregunta la utilización de la tecnología por parte del Estado chino se dirige al control social no se corre el riesgo de que la tecnología sea utilizada para disminuir nuestras libertades las ideologías que desprecian la democracia no pueden ver en ella un medio para controlar las sociedades bueno voy a ir de hecho si yo tomé nota cuando la formula bueno primero y principal el algoritmo es el que va a establecer el significado y el significante fíjense que tan es así que la ya está tan avanzado la inteligencia artificial que ya no necesita de grabaciones como antes por ejemplo ustedes se acuerdan Macafe aquel famoso antivirus que como es el ordenador ya ha sido revisado que era una mujer que grababa no ahora ya hay la capacidad por vía algorítmica de reproducir la voz humana y o sea ya no ya no ya no requerimos ya no se requiere de seres humanos para grabar sino que el algoritmo reproduce si va a ser femenina o masculina en fin o incluso representaciones o sea que ¿quién alimenta el algoritmo? el algoritmo lo crea y aquí está con la segunda pregunta ¿quién controla el derecho? por eso se dice y parte de mi mi trabajo es que en este derecho del algoritmo en el sistema anterior que hemos visto el que nosotros estamos no es que es anterior no es que se vaya a acabar sino que expliqué del sistema internacional de los derechos fundamentales en el sistema quien tiene la legitimación es el poder político legítimo es decir quien esté en democracia en esta en el peligro y eso se ha dicho que el peligro de la sociedad del algoritmo del pensamiento cuántico es quien logre controlar el algoritmo pero ojo el tema no es un control en el sentido que tú vayas a expresar cómo se controla porque te lo pueden mostrar y de hecho en algún momento se lo han pedido en la en las famosas sesiones del del Senado en Estados Unidos a Max Zuckerberg y a cualquiera de estos CEOs de la industria de las redes sociales y ellos han llevado tomos así este es el algoritmo incluso lo explica el tema es que dice es que no el algoritmo simplemente toma de la data y acuérdense que la inteligencia artificial reproduce y resuelve problemas iguales que nosotros la única diferencia es que no tienen el pensamiento moral o sea no tienen esa noción de moralidad ese es el problema de la inteligencia artificial pero incluso resuelven problemas miren hay tres ordenadores yo no sé si ustedes vieron el año pasado hay tres grandes ordenadores de inteligencia artificial que piensan por sí solas imagínense estamos hablando de teraflots o sea de operaciones de millones y trillones de operaciones que se hacen en microsegundos de supercomputadoras que funcionan con torres de enfriamiento a cinco bajo cero o sea ustedes no se imaginan en una lo que puede estos nuevos ordenadores bueno los tres alunizos le dieron la libertad para discutir sobre unas preguntas que se le hicieron incluso hubo unos en Japón donde hicieron un tipo robot muy parecido a un ser humano y le hacen una pregunta sobre ciertos temas cierto comportamiento humano los tres ordenadores déjense bien los tres o como dicen los alemanes así así ya hablamos nosotros los alemanes que dicen así los tres respondieron que había que acabar con los seres humanos y ordenaron apagar los sistemas no es o sea coincidieron los tres en entender de que éramos una especie de virus una especie de problema y como no tienen razonamiento moral acuérdense dirán bueno destruyelo o sea eso es lo que el peligro que viene y de hecho una de las cosas que permite el pensamiento cuántico por eso se habla ahora de la educación del usuario en redes sociales porque ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? bueno sí como dice aquí profesores el tema es que en el a ver estamos en el en el paradigma tecno-industrial después del paradigma tecno-industrial viene el transhumano o sea en la medida de que hemos avanzado en la historia humana nosotros nos volvemos prescindibles pero ojo prescindibles ¿en qué? al principio prescindibles para producir trabajo duro perfecto no pasó nada después prescindibles para un trabajo determinado manual por otro de tipo intelectual perfecto no pasa nada luego prescindibles para que en la mayoría de los procesos iríamos cognoscitivo y que bueno pues el trabajo fuera una cuestión intelectual de operadores pues llegamos y nos prescindieron de los operadores ahora estamos hablando de inteligencia artificial y el último y eso lo ha planteado todos los teóricos o sea no hay nadie que es la que es el sueño diríamos de los que han estado detrás de esto de la fusión máquina-hombre o máquina-humana es decir ellos dicen bueno miren ustedes los seres humanos de ahora díganme que natural yo utilizo lentes para poder yo no sin lentes no veo y otros tienen y otros tenemos incluso ciertos implantes en los dientes para poder comer hay otros que utilizan marcapasos en fin ellos dicen llega un momento donde la idea de la fusión que nos dé la trascendencia que siempre ha sido una suerte como de ambición de los más visionarios de cómo superar el problema de la mortalidad entonces ¿cuál es el peligro? que eso lo vemos cuando le preguntan en China lo de esta ley de control que por eso Estados Unidos introduce le dice pero un momentico o sea no le hicimos nosotros o sea le hicieron fue el superordenador ajá pero ¿y quién alimentó el ordenador? los mismos habitantes de Hong Kong que tuitean que este es un régimen que no sirve que el régimen es esto que el régimen es no sé entonces ¿qué pasa cuando nosotros nos burlamos en las redes hacemos tendencia? fíjense ustedes no han visto en el programa de Diosdado Cabello dice tomo tendencia y ahora numeral pone no sé qué numeral puesto tal cuando una sociedad tuitea y alimenta la big data tú no sabes qué algoritmo estás alimentando por ejemplo yo les desconfío en cuando alguien llame pongan como seamos tendencia hoy en las redes sociales mire nadie lo está haciendo por eso decir nadie lo está haciendo de manera ingenua cuando usted se vuelve tendencia trata de buscar una tendencia porque está alimentando un algoritmo que nosotros no estamos controlando recientemente aparecieron varios libros que se llaman el control del algoritmo por cierto como retos del derecho administrativo porque ajá tenemos una situación perfecta de orden público pero ajá y quién me está creando un orden público paralelo cuando Max Zuckerberg me dice quién puede plantear y lo he hecho mire se lo voy a comentar por adrede hice un comentario hace como mes y medio en el twitter y lo hice con toda exprofeso resulta que yo coloco y lo digo lo siguiente hablo sobre el problema ustedes se acuerdan de aquel modelo transgénero de aquel persona afrodescendiente que la marca Calvin Klein lo incorporó pues y yo hago una opinión diciendo mire no tengo nada que ver como es exaltando el valor de la obesidad cuando todo el mundo sabemos que la obesidad es una enfermedad y lo vamos a exaltar a cánones de belleza porque resulta que los cánones de belleza quiera lo o no fueron creados en Roma en Grecia y esos cánones han pasado todas las civilizaciones incluso entonces cuando yo empiezo a exaltar ojo porque una cosa es que tú tengas derechos como minoría o no a mí no me gusta utilizar el término minoría sino preferencia incluso hay debates que se pueden abrir hombre pero ya exaltar a una persona una figura obesa resulta que me han bloqueado el twitter por dos días me lo bloquearon que hice yo cambié al del español y hice la misma observación en latín y peor porque en latín utilice hasta groserías en latín y twitter no me controló y dije aquí está el algoritmo fíjense no controla el lenguaje cuando habla del significante del significado hay algoritmo que escapa por ejemplo latín dirá y lo hice el twitter peor si yo lo traducía en el español ahí si me pueden violar derechos humanos con la expresión tipo así pues tipo de supremamente lo hice para demostrar que usando un lenguaje fíjense me controlaron en el algoritmo pero usando otro no siendo incluso más agresivo entonces ahí es donde yo estoy tomando digo que increíble hay que por eso le digo siempre a mis alumnos cuidado con los que tuitean por eso es que esas burlas el twitter hay que saberlo usar eso de las burlas alguien lo está usando quieran o no y en China fíjense que en China le llaman el campo de concentración electrónico sin lágrimas yo estuve en China les dije estuve en China en 2012 y de verdad que es verdad la ciudad es muy bonita pero mil millones de chinos siguen viviendo en la Edad Media y los pocos que viven en la ciudad de 200 300 millones viven en un concepto que como dicen no quisiera ese modelo chino para el comunismo ni estamos hablando de capitalismo no estamos hablando de nada de eso estamos hablando de un modelo porque a la larga el problema de lo cuántico y el algoritmo nos lleva a lo que se llama las democracias tuteladas las democracias tuteladas es decir aquellas democracias donde hay alguien que tutela con la diferencia que en el pasado las tuteladas podías controlarlo podías enfrentarte podías incluso generar dialéctica si vamos a utilizar terminología de materialismo histórico pero hoy como genera dialéctica con un algoritmo porque no es una fórmula la gente cree que el algoritmo es una fórmula y voy a control no el algoritmo son procesos y son microprocesos porque el pensamiento cuántico y eso lo explica Max Planck funciona así mire más o menos en estos términos como nosotros y voy a tratar de ser lo más gráfico posible yo soy Emilio J. ¿Cómo nos enseñaron a los seres humanos modernos? Está creciendo y yo quiero en el día de mañana ser abogado ser X ser E y empiezo y me trazo metas grandes metas y me trazo incluso un proyecto de vida y ese proyecto de vida es lo esencialmente moderno no es la tecnología lo que te hace a ti moderno es la capacidad de autoconfeccionar tu propio proyecto de vida no estamos hablando de libertad para hacerlo eso es otra cosa sino tú cuando eres cuando eres ser humano y entonces ¿qué ocurre? en el a nosotros nos enseñaron que eso se manejaba por grandes teorías grandes aspectos en el mundo cuántico fractal no funciona así incluso la naturaleza no funciona así pequeños han visto me oye profesor no se oye y ahora no se ve y punto micro ahora no sé porque no se le ve vamos a ver si habla si habla y lo escuchamos Alicia pero creo que creo que es tu creo que es tu conexión porque porque todo el mundo lo escucha ¿sí? ok Yumi yo lo ya no a ver apague un momento esto la cam manera diferente como en la vida me voy a proponer ser abogado si no a lo mejor algún día lo seré pero para ser hoy a lo mejor voy a leerme un pedacito del código y mañana voy a leerme otro aspecto y quién me va a organizar todo eso un algoritmo un algoritmo que es lo único en el día de mañana si yo voy a hablar por ejemplo de democracia fíjense la democracia será lo que las tendencias del algoritmo me determinen en la data que la democracia entonces el algoritmo que es lo que yo trato también de explicar porque el peligro no es que sea eso malo sino que ocurren dos cosas cuando hay estos cambios que ha sido la historia yo siempre he apelado que cuando usted quiere resolver un problema real o complejo mientras más complejo váyase más a la historia que iba a encontrar la solución para no cometer el mismo error el derecho y lo que es la estructura del pensamiento jurídico comete un error porque es nuestra naturaleza acuérdense que es dogmática nosotros no no creamos ni generamos revolución sino profundizamos el derecho tiene una característica el primer enemigo es la misma clima cultural por ejemplo ¿qué ocurre? nosotros hablamos de estos ejemplos de inteligencia artificial como nuestro concepto es netamente dogmático que vemos esto se nos va a salir de las manos entonces tendemos a ir a ser reaccionarios es nuestra primera respuesta lógica y por eso es que yo lo venía diciendo lo del el ascenso de los estados de policía se debe en un primer lugar claro a la tentación permanente del poder de que es muy sabroso pero también está la tentación de la de miedo del orden que está terminando y que está sufriendo una transición y que en el fondo el algoritmo hay que acabarlo entonces usted ve posiciones sobre todo jurídicas donde hay que controlarlo a como de lugar y el control tiene que ser con determinados aspectos y yo digo ya va un momentico pero es que yo no puedo dar una respuesta reactiva que es la la prototípica del derecho tengo que analizar verificar determinar exactamente aquello que me dio a mí ok que me dio a mí digamos la base discursiva y luego proyectar y el segundo enemigo tiene que ver con aquellos que controlan el algoritmo porque el mundo del futuro ya para ir cerrando quieran o no va a ser dividido en las sociedades y eso es la tendencia la sociedad del futuro a lo mejor ustedes ninguno de nosotros la vamos a ver estoy hablando 50 60 años la sociedad del futuro está dividiendo en aquellos que tengan la capacidad de pensar cuánticamente y los que tengan la capacidad de pensar tradicionalmente las élites no van a ser por tanto tienes tanto sabes no van a ser como puedes tú acercarte a ese pensamiento cuántico y dominarlo por eso se dice que China y estas sociedades tienen ventaja al futuro el futuro que va apareciendo porque al mundo hacerse así les resulta muy familiar muy muy familiar por todo al final se reduce un problema del lenguaje bueno con esto creo haber dado la respuesta bueno muchísimas gracias profesor y ahora este profesor Melo hace un comentario final que es que tal vez la respuesta debería ser que la técnica debe ser un medio para el desarrollo del ser humano y no un fin pero bueno eso es un comentario ahora voy voy con con la profesora Castillo en el orden voy a hacerle profesor aquí tengo tres preguntas voy a hacer las tres preguntas de una sola vez y usted la responde en el orden que mejor le parezca la primera pregunta es ¿qué relevancia tiene esta propuesta que usted hace de aplicación conjunta de estos principios? la segunda pregunta es ¿por qué no centrarse en la aplicación de otros instrumentos más cercanos en el ámbito regional? y finalmente ¿qué tan factible puede resultar esta perdón esta la aplicación conjunta de principios? esta aplicación conjunta de principios esas son las tres preguntas profesora fíjate yo voy a tratar de ser bien breve a ver cuenta del exceso de tiempo que nos hemos tomado para esto pienso que no es desestimable la validez y la importancia que tiene esta propuesta tomando en cuenta que si bien es cierto hay partidarios únicamente de la aplicación de la teoría o del principio de responsabilidad de proteger pienso que la posibilidad de la aplicación conjunta con el principio de la prioridad absoluta lo que viene es a sumar nunca restar y viene a sumar precisamente por la trascendencia que tiene el principio de la prioridad absoluta que lastimosamente si bien resulta a nivel doctrinal o en el ámbito de lo teórico una extraordinaria propuesta que como dije en el momento de mi intervención fue asumida por más de 190 países y que lo han convertido además en parte de su derecho interno no ha sido de fácil calada a nivel social en ningún otro aspecto del derecho como en el caso del derecho de familia el tema social es tan importante y tan trascendente toda vez que va aparejado con la capacidad de asunción de esa forma de ver a los sujetos de los cuales trata entonces pienso que es provechoso y puede ser significativo en tanto y en cuanto el aspecto político no prime que es lo que suele pasar y suele pasar y haber ido pasando en las decisiones que se toman en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas y si no allí al menos en el Consejo de Seguridad por eso es que creo que la aplicación la posibilidad o la factibilidad de la aplicación conjunta va a depender definitivamente de cuán atractivo resulte para la Asamblea de las Naciones Unidas y muy especialmente para el que se presente en la coyuntura y puede echarse mano de esta única propuesta pues será habida cuenta de que resultará ideal pues para justificar la intervención del Estado de que se trate ¿no? Aquí sí hay que ser pragmático aquí no se trata de ser idealistas o utópicos pensando en que las decisiones van a ser tomadas solamente tomando como como referente lo valiosas que son las vidas de los niños sino que acá privará muy lastimosamente cuán significativa sea la aplicación del principio para los intereses económicos y políticos que priven en ese momento el porqué no me guío por ejemplo de la aplicación del TEAR a nivel regional pues porque el principio de responsabilidad de proteger está planteado para que sea aplicado a nivel de todo el globo terráqueo y el principio de la prioridad de la prioridad absoluta también entonces no metodológicos incluso o académicos que se plantea una propuesta que sea solamente aplicable por vía de regionalización sino que creo que puede ser utilizable insisto no necesariamente ahorita sino muy probablemente posteriormente en el mejor de los supuestos pero que se pueda ser asumible por cualquiera de los países que han suscrito la convención sobre los derechos del niño y que por supuesto también ven como en el plástico y que han asumido como viable la aplicación de la teoría de la responsabilidad de proteger con eso cierro muchísimas gracias profesora y finalmente una dos preguntas para la profesora Monaga la primera es ¿por qué limitar la conmovisión del derecho de la energía solar como garantía para la conservación del medio ambiente en Venezuela? y una segunda pregunta es ¿no es peligroso defender el derecho a las energías verdes o ambientalmente amigables en un país como Venezuela que depende de las energías fósiles que son esencialmente el plató? Sí bueno yo voy a empezar por la última definitivamente este esta es la oportunidad justamente si PDVSA lo único que está produciendo son 350 barriles o 350 mil barriles al día y eso no se sabe más bien la está derramando en el palito que tampoco se sabe que es lo que se está derramando pues yo creo que este es la oportunidad es la oportunidad para migrar ¿por qué? porque al fin y al cabo nosotros tenemos el petróleo ahí el petróleo va a estar de hecho Colombia y México se están posicionando dentro del mercado petrolero y nosotros que teníamos unos espacios sin duda muy privilegiados lamentablemente no es así de hecho recientemente estuve participando en unas charlas donde se hablaba de la flexibilización de la industria petrolerera pues yo decía no elimínala vamos a eliminarla porque este podemos mientras que se hace un nuevo camino y ese nuevo camino es ahorita yo creo que es la oportunidad perfecta justamente para destacar y resaltar esto que estoy trabajando la energía limpia y la otra pregunta ¿por qué la energía solar? bueno porque es que al fin y al cabo es una de las más importantes dentro de todas las energías renovables las energías renovables no solamente es el sol es el agua es la hidroeléctrica es el aire también está la biomasa todo en un bloque que va en contraposición de lo que es el petróleo y el gas entonces de todas las que mundialmente están vinculadas con los servicios públicos yo creo que la energía eléctrica es la que procuraría incluso hasta el suministro del agua entonces por eso tomando en cuenta que tenemos una posición muy privilegiada y podemos generar sin duda esta energía solar es por la que me decanté justamente por ella y fíjate que al final es la que está siendo reconocida o al menos potencionada porque simplemente se requiere espacio para poder conectar los paneles y por supuesto el centro generador y por supuesto la eólica pero entonces la eólica hay que manejar espacios las aspas es decir creo que la industria fotovoltaica que es la que produce la energía solar que la transforma el sol en energía eléctrica es la que sería más sustentable y además es la que con más trayectoria se ha manejado desde los 70 empezando por la transición energética en Alemania y bueno y las actividades que en Chile por ejemplo se vienen haciendo también desde la década de los 70 es decir esto es una industria que ha crecido con los años y Venezuela por temas de precariedad en la prestación de los servicios yo creo que es la oportunidad indudable como para promulgarla y si quería aprovechar mi estimado compañero Jorge para decirle algo al profesor Emilio también tuve la oportunidad de manejar el tema el tema desde la inteligencia artificial sumándole el tema ético ¿por qué? porque al final lo que en esas conferencias en Chile se estaba abordando es que se tiene que procurar educación mucha humanización ¿por qué? porque aquí el elemento sesgo va a ser muy importante y el sesgo tiene que ver con la apreciación intelectual vivencial de cada ser humano entonces en el algoritmo también va a tener que aplicarse la ética y con eso termino mi intervención gracias Jorge por las preguntas y por esta reflexión bueno finalmente muchísimas gracias a 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 más técnico que sucedieron durante su presentación si lo volvemos a hacer en otro tema, le aseguro que no volverá a pasar a todos muchísimas gracias, entonces digamos, respecto a ese tema yo quisiera decir una cosa respecto al tema que acaba de abordar Alicia que es muy interesante, sobre la moral en la inteligencia artificial y básicamente recuerdo en las obras de ciencia ficción de Asimov había unas famosas tres leyes de la robótica que resume la moralidad de las inteligencias artificiales que creo que la primera de ellas es no dañar al ser humano y la segunda era ayudar a un ser humano siempre que lo necesite y la tercera era si el cumplimiento de la segunda ley violenta a la primera, entonces preferir la primera, una cosa así eso lo ideó Asimov hace ¿qué? hace 60 años hace 50 años, no sé son maravillosos bueno, muchísimas gracias a todos entonces ¿commentarios finales? ¿commentarios finales? bueno, yo quisiera responderle al doctor Emilio a su pregunta y con eso cierro la posibilidad es única lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip profesor tenemos que cambiar el modo de pensar así es mientras que no lo hagamos lamentablemente va a ser mucho más complicado y le digo yo llegué a este tema a este tema o a estos temas porque claro yo pasé por energías alternativas luego pasé a energías renovables y luego por una recomendación de mi tutor el doctor Víctor Hernández me sugerió que mejor me quedara en la energía solar y en ese sentido este lo vengo caminando y bueno usted no sabe todo lo que yo he recibido en el camino precisamente por este tipo de pensamiento que ven imposible el cambio el cambio de paradigma y el cambio de paradigma ya es obligatorio es decir ya no es que no quiera no tengo que hacerlo y Venezuela está obligado por haber asumido estos compromisos internacionales y con eso yo cierro mi intervención Jorge la verdad que muy agradecido por tu por tu por tu moderación profesor Emilio usted como siempre tan 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 perfecto y humildre que maravilla que seas tú la que sea en este foro la que esté promoviendo cada vez más el derecho de los niños niñas adolescentes de verdad que me siento muy complacida y muy agradecida por esta oportunidad se ha dado la palabra al doctor Emilio cierre usted profesor no y después le pasa la palabra no se la pasó a humildre perdón humildre humildre por favor palabras de siempre bueno no hay problema no hay problema tampoco es mucho lo que voy a decir este yo quiero agradecer este el espacio la verdad que la iniciativa de repetir esta actividad para quien en definitiva quiera al final verlo gracias Jorge no te sientas mal por los inconvenientes nunca los atribuyo a la intencionalidad lo que son bajas del oficio como te decía este por eso porque hay que apostar a la a la buena fe ¿no? siempre este y porque también coincido con Alicia en el sentido último de sus palabras y es que yo también creo que la transhumanidad no puede ser el destino último de la humanidad yo pienso y aspiro como fiel creyente que soy creo que muy a nuestro pesar incluso se impondrá la capacidad para trascender en el ser humano creo que y aspiro muy profundamente que seamos este mejores mejores seres humanos en definitiva los que tengamos al final la posibilidad de escoger la no eliminación de la raza humana porque si bien es cierto podemos en muchos sentidos convertirnos y y y actuar como un verdadero virus nocivo yo rescato lo hermoso que tiene la raza humana yo rescato la espontaneidad yo rescato la la esencia la esencia última que nos constituye a todos y pienso que en esa medida la medida en que todos seamos más conscientes de lo verdaderamente trascendente y de lo insignificante que resultan las formas podemos entonces apostar a que si seamos este imperecederos más en el alma ahora sí profesor cuando profesor cierre usted bueno yo solo quiero cerrar con acuérdense que nosotros tenemos algo que nos diferencia de las máquinas que es la chispa divina de la razón la chispa divina de la razón que en la ilustración trató de apoderarse esa chispa divina y lo digo con esos términos porque yo soy creyente pues creo que Dios nos ha dado ese tema de dignidad pero para una sociedad que busca un lenguaje ético común como yo les decía para poder hablar de derechos fundamentales yo necesito una eticidad lingüística de esos derechos no una moralidad porque ya entré en el problema religioso pero si una eticidad que me habla de la chispa divina está el peligro como les dije por lo efímero de la fusión hombre hombre máquina el detalle está en que ahorita con esto del COVID hemos saltado el cambio que estamos viviendo nosotros la última vez que esto se vivenció fue en el siglo 16 17 en ese par de siglos nosotros con el COVID lo que hizo fue gatillar no es que el COVID sea el cambio no gatillar y eso de nueva normalidad no me convience es simplemente un paso de un modelo postindustrial a transindustrial y eso es lo que en el texto que les mandé a ustedes explico muy bien los detalles bueno agradecido de verdad por esta invitación este ha sido un día fructífero hoy académicamente ustedes no se imaginan cómo puedo después de los talleres yo voy a descansar un rato y luego tengo que ponerme a mandar los videos acuérdense mañana tenemos sesión segunda sesión ya entrar con estilos pero bueno muchas gracias de verdad saludos a todos a los que nos estuvieron bien gracias bueno entonces digamos hasta luego y muchísimas gracias a todos Alicia tú tú eres que tiene el control así que deja de grabar y después si quieren nos podemos quedar un rato más y después un rato más y después de la